No se cierren una puerta hasta abrirse una ventana No debiera la angustia durar más de una mañana No debiesen las noticias golpearnos las entrañas Lo que es y lo que debe ser casi siempre se separan Ser en la cesta con su vida aunque dentro fluye el alma En una esquina ya se muerta, una uropía, otra ganada No se cierren una puerta sin abrirse una ventana Y que vuelve por los aires tanta mierda en la tanda Son mucho peor las lágrimas que no se veen en la cara Las que van por dentro y por no exponerlas se transforman luego en rabia Pásame por la entrepierna la bandera que hoy me alza No aprendemos el pasado porque no aprendemos nada Y así vamos navegando sobre el tiempo bajadas Como potros desbocados buscando su mamá Soy de Dios en la culpa, mala de la luna Se le vas a estar con su vida aunque dentro fluye el alma Yo tengo unaaxy a敌 DACA General ha sido比b会an por otra K variable